qué tal chicos cómo están bienvenidos una vez más aquí a este a mi canal mi nombre es rafael y pues como ya se habrán visto el glitch que eso era un glitch ayer en con maquicap aquí lo estamos mirando en la pantalla este hizo que todos los tipos pues salgan de control no por un por unas horas fuimos millonarios creerán lo que había el precio de shiva que estaba casi 400 dólares por moneda pero pues no lo tengo a hablar es ahorita les vengo a hablar de este proyecto que se llama saitama esta criptomoneda que básicamente tiene casi tres meses y ha tenido un gran gran crecimiento en esos tres meses verdad incluso hace que será tres semanas que hubo el este el sire más el evento de sire más que tenía allá en las vegas que la verdad fue un bochorno fue una vergüenza ese evento yo personalmente lo estuve mirando y no me pareció ni profesional ni nada no tenían cámaras no tenían nada verdad pero pues eso ya es ya es cosa del pasado un día antes del evento tuvo un crecimiento pero feroz verdad el el trillón de monedas llegó a costar casi 140 mil dólares un trillón qué prioridad a eso un mes atrás me parece que costaba a lo máximo creo que 1500 dólares se imaginan una inversión de 1500 dólares que se convierta en 140 mil hombre quien no verdad pero pues nadie tiene una bolita mágica para saber lo que va a pasar mañana verdad y pues aquí estamos ahorita cayó significa este cayó mucho bajó hasta el 39 54 tiene tres seis ceros seis ceros tres nueve cinco cinco verdad entonces este el punto más más alto que tuvo fueron cinco ceros eh 17 entonces para llegar otra vez a eso falta muchísimo este pero lo que les quiero hablar y comentar sobre esta moneda es de que va a tener su propio exchange así como la moneda de creo que también este creo que es escrito puntocom tiene su propio change todo eso verdad este esta moneda va a tener su exchange se llama sainta mask saira más es un exchange más pero con la novedad de que con este change es casi parecido a que esto vas a poder comprar con tu tarjeta de crédito con tu tarjeta de débito verdad va a ser este más accesible vas a poner este si tienes este monedas de saitama vas a poder poner tus este tus monedas en el este que tienen ellos que me parece que es del que van a dar el 12 por ciento por no estoy seguro si son seis meses o un año pero un 12 por ciento se imaginan que tengan digamos un billón el 12 por ciento se imaginan este lo que van a recibir en un año nomás por dejar sus monedas ahí guardadas verdad que yo pienso que posiblemente de seis meses a ocho meses irá a llegar el precio de chiva díganme loco díganme este que me la verdad pero casi tienen el mismo este equivalente chiva tiene también su exchange pero chiva está en todos lados está en coinbase está en cripto está en todo lado ya encuentra chiva ya puedes comprarlo en todos lados sairama saitama no más hay dos lugares tres lugares no lo puedes comprar ahora mismo si no me equivoco verdad que es este a través de otros walled o tú es que o tu cartera a través de cómo se llama está también en bitmar está en el bank verdad o es un uniswap puedes comprar uniswap pero te recomiendo si vas a invertir bájate la aplicación de bitmar y ahí es donde te sale más barato y no pagas tantos de de fees con uniswap los pisos son son muy caros verdad si quieres comprar a 100 dólares vas a tener que pagar con unos 250 por los porque tienes que tener ethereum para poder comprar este sairama este digo saitama verdad vamos a ver aquí lo que tiene esta moneda aquí estamos miren fíjense que cayó hasta el 34 ya tuvo una ya se este ya se recuperó está en 39 5 8 estuvo 34 lo más bajo el precio de hoy y vamos para acá abajo miren el market cap de esta moneda es un billón 775 millones miren la del market cap que tiene es un market cap gigantesco el volumen para el día de hoy son 26 millones 111 mil dólares que es lo que la gente ha usado vendiendo comprando el sairama tiene 270 mil 279 mil casi 280 mil este holders o personas que son dueños de esta moneda miren yo pienso que todavía es muy temprano este todavía queda muchísimo tiempo miren sin sin el exchange sin nada y lo que llegó a costar verdad yo tengo un poquitín de esta moneda y en mi portafolio pero pues este no más lo tengo ahí esperando a ver es una impresión que tengo para el próximo año yo creo para el siguiente diciembre esperemos este y el precio suba y pues a ver cómo nos va señores verdad recuerden si van a invertir en esta moneda yo no soy este consejero financiero háganlo a su propio riesgo verdad porque ya saben que todas las monedas de scriptos son muy muy volátiles significa que el precio puede subir muchísimo o bajar muchísimo puede ir al triple al mil x o puede este bajar a cero pero esta moneda no creo que baje a cero entonces chavos ya saben este saitama muchísimas gracias por ver este este vídeo para todas las cosas que se quedaron hasta el final del vídeo muchísimas gracias los espero los espero en el siguiente episodio voy a traerles otra moneda nueva dice un poquito de research aquí y pues esperemos que les sirva esta esta información y muchísimas gracias por ver ya saben no olviden suscribirse darle este toque en la campanita para cada vez que suba un vídeo puedan ser las primeras en verlo suscríbase siempre muchísimas gracias que tengan un buen día